¡Sea muy increíble que parezca! Usar la magia para poder volar Y nuestros sueños nos acelerar ¡Dísela, la verdad! 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 En un reino de fantasía Un enorme castillo yo descubriré Como en mis sueños no imaginaré Una bella princesa yo sé Y en un reino de magia De dragones y hadas En donde reyes y reinas se pasean Y saludan al pasar Yo seré una princesa De esta historia tan bella Con un vestido brillante Elegante De esta historia tan bella No, princesa. No, princesa. No, princesa. Primera princesa. No, princesa. Y todos cantando bien fuerte conmigo, ¿ok? Y aquí viene un fuerte inicio. Y el reino de fantasía. Un enorme castillo yo descubriré. Como en mis sueños imaginé. Una bella princesa yo seré. Y en un reino de magia. Más arriba. De dragones y hadas. En donde reyes y reinas se pasean. Y saludan al pasar. Yo seré una princesa. De esta historia tan bella. Con un vestido brillante y heredante. Que se iluminará al bailar. Y en un reino de magia. De dragones y hadas. En donde reyes y reinas se pasean.